Puente Alsina Puente Alsina Yo te canto Puente Alsina Yo te nombro Mi viejo puente Viejo Puente Alsina Puente Alsina ¿Dónde está? Más alto, más alto Y me subí en el asiento Esperado, pobrecito No, que levanté la voz No, que subí en el asiento Ah, perdón Puente Alsina ¿Dónde está? Chan, chan Como se llama el tango Le digo Puente Barraca A ver A ver A ver A ver A ver